¡Qué súper estupendo día! Hoy es un día absolutamente y positivamente súper estupendo. ¡Atención! ¿Escucharon eso? Es el sonido de la bocina de un camión muy grande. Los camiones grandes hacen sonidos grandes, sus bocinas hacen honk honk, y sus motores hacen rum, rum. Nuestros amigos se están divirtiendo con camiones de juguete en el parque. ¡Vamos a verlos! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola Rachel! ¡Hola Jackson! ¡Hola Nick! ¡Me da gusto verlos! ¡Parece que se están divirtiendo mucho! ¡Así es! ¡Estamos jugando con camiones! ¡Venga, venga! ¡Qué emocionante! Yo tengo uno fantástico. Es un camión de basura. ¿Ves? Esto se levanta para tirar la basura. ¡Vaya! ¡Los camiones de basura son muy importantes! ¡Nos ayudan a mantener nuestras ciudades limpias! Yo juego a que mi camión lleva animales a una granja. ¡Qué bonito! El mío está llevando mucha comida a las tiendas. Las ruedas de los autobuses van girando, van, girando, van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. ¡Sí que giran! Las puertas de los autobuses se abren y cierran, abren y cierran. Las puertas de los autobuses por toda la ciudad. ¡No, Ron! ¡Me encantan los autobuses! Las bocinas van haciendo pipipi, pipipi, pipipi. Las bocinas van haciendo pipipi por toda la ciudad. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado al subir! Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. Las ruedas de los autobuses van, girando, van, girando, van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. ¡Hola, amigos! ¡Hola, BJ! Si su camión se avería y no puede caminar, llámenle a BJ y él lo salvará. ¡Qué mal está mi camión, BJ! Tu camión tiene un enorme gancho atrás, BJ. ¿Para qué es? Bueno, supongamos que una camioneta se descompone en el camino. Veamos, así. ¡Oh, no! ¡Mi camioneta se descompuso! ¡Ay, descuide, señora! BJ y su grúa están aquí para rescatarla. ¡Ay, déjeme ver! Las ruedas no giran. ¡Ehm, el motor no se escucha! ¡Sí, necesita una grúa! ¿Qué debo hacer? Tenemos que enganchar la camioneta a la grúa, señora. Veamos. ¿Se hace así? Exacto. ¡Oh, buen trabajo, Rachel! Creo que ya está lista. Ahora solo hay que llevar su camioneta a un lugar donde la reparen. Muchas gracias por ayudarme, señor de la grúa. No hay problema, señora. Ayudar a las personas es mi trabajo. ¡Sí, señor! Tú serías un estupendo conductor de grúas, BJ. Ay, creo que me encantaría hacer eso cuando crezca, Barney. ¿Qué les gustaría hacer cuando crezcan? Pueden ser lo que ustedes quieran. ¡Soy una princesa! Ponerte un disfraz te da gran diversión. Puede ser mil cosas con tu imaginación. Es sensacional ponerte a jugar y ser todo lo que tú has soñado. Con solo un sombrero se puede cambiar y ser un personaje divertido. Te emocionará ponerte a pensar. ¿De qué me voy a disfrazar? Podría ser vaquero o un rey medieval. ¡Ois estrella de rock! Y ponerme a cantar. Es sensacional ponerte a jugar. Y ser todo aquello que tú quieras. Es sensacional el imaginar. Que yo podría ser y tú podrías ser. ¡Todo lo que siempre soñamos! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Rubén! Gusto en verte. Diviértete. Oye, Barney. ¡Mira mi camión! ¡Oh, vaya! Tiene muchas ruedas. ¡Genial! Un auto solo tiene cuatro ruedas. ¿Para qué tiene tantas ruedas tu camión, Jackson? Para poder transportar a las tiendas muchos alimentos. ¡Vaya! Apuesto que un camión de esos puede transportar millones de pepinillos. O cientos de cajas de macarrones con queso. Ya me está dando hambre. Voy a hacer una entrega ahora mismo. Aquí voy. ¡Oh, oh! Basura en la carretera. ¡Miren! Aquí hay más basura. Aquí también. Bien, necesitamos limpiar esta autopista. ¡Descuiden! Tengo el camión apropiado. Tienes mucha razón, Nick. Tu camión de basura nos ayudará a limpiar el parque. Y ese tipo de acciones nos ayudan a tener un mundo más limpio. ¿Quieren un planeta limpio de verdad? ¡Sí, señor! ¿Quieren que sea siempre verde su color? ¡Sí, señor! Llegó el tiempo de empezar. Comencemos sin dudar. Pues la Tierra es ante todo nuestro hogar. ¡Sí, señor! Así deben de ser, niños. Hay mil cosas diferentes por hacer. ¡Sí, las hay! Hay mil cosas diferentes por hacer. ¡Sí, las hay! Si queremos de verdad, juntos podemos lograr un planeta verde y limpio conservar. ¡Sí, señor! Juntos hay que comenzar. ¡De inmediato! Esto no puede esperar. Siempre verde nuestra Tierra debe estar. ¡Sí, señor! Así debe de ser. Muy bien, amigos. El camión está lleno. Ahora iré al bote de basura. ¡Sí, señor! Al bote de basura. ¡Eso es genial! ¡Perfecto, Nick! Así se hace. Estupendo trabajo, amigos. Ahora el parque está otra vez limpio. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Conductores de camiones, ¿qué les parece dar una vuelta alrededor del parque? ¡Sí, señor! ¡Maravillosa idea! Es divertido jugar a que conducen camiones. Camiones de verdad recorren los caminos diariamente. Vamos a ver algunos. Aquí camión 7 probando a la banda civil. Su tonelaje se oye retumbar, con 18 ruedas sin parar. Grandes escalones y remolque, sus frenos hacen puso y su motor es enorme. ¡Ese camión! ¡Abran paso al camión! Faros brillantes, acero rodante. Me encantaría girar ese volante del camión. ¡Sí! ¡Abran paso al camión! Suba la carga, el espejo hay que ajustar. Abroche cinturones, vamos a arrancar. Enormes guardafangos, cromado especial. Sus enormes llantas ya se ven girar. ¡Es el camión! ¡Abran paso al camión! Faros brillantes, acero rodante. Me encantaría girar ese volante del camión. ¡Abran paso al camión! Aquí viene el camión. ¡Abran paso al camión! ¡Abran paso! Conducir un camión de esos debe ser muy divertido. ¿Alguna vez han imaginado que conducen un camión? A Baby Bob le encanta jugar a que conduce. ¡Vamos a jugar con ella! ¡Bib, bib! ¡Aquí vamos! ¡Vengan amiguitos, vamos a pasear! Me voy de paseo en mi camioncito rojo. Me voy de paseo en mi camioncito rojo. Me voy de paseo en mi camioncito rojo. ¡Mi querido amigo! ¡Uy! ¡Eh, qué divertido! Voy dando saltitos en mi camioncito rojo. Voy dando saltitos en mi camioncito rojo. Voy dando saltitos en mi camioncito rojo. ¡Mi querido amigo! ¡Salten, salten, salten! ¡Uy! Voy a todas partes en mi camioncito rojo. Voy a todas partes en mi camioncito rojo. Voy a todas partes en mi camioncito rojo. ¡Mi querido amigo! ¡Pip, pip! ¡El camión del ganado llegó! ¡Oh, qué bien! ¡Miren todos esos animales! Construimos una granja, Barney. Es del viejo McDonald's. ¡Me encantan las granjas! El olor del heno, el sonido de los animales. Esta granja tiene una casa, un granero y un corral. ¡Listo! ¡Ya está el corral! Ahora tenemos que poner los animales dentro del corral. ¡Acerque su camión, conductora Rachel! ¡Enseguida! ¡Ayúdenme a colocarlos! ¡Acerquen ese lugar! Este aquí y este acá. Afortunadamente, los animales llegaron a salvo a su nueva granja. ¡El viejo McDonald's será un granjero feliz! El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. Y en la granja tenía una vaca, y ahí halló. Muje por aquí, muje por allá, muje, muje, y muje sin cesar. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. Y en la granja tenía un cerdito, y ahí halló. Gruñé por aquí, gruñé por allá, gruñé, gruñé y gruñé sin cesar. Muje por aquí, muje por allá, muje, muje, y muje sin cesar. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. Y en la granja tenía un patito, y ahí halló. Grasna por aquí, grasna por allá, grasna, grasna, y grasna sin cesar. Gruñé por aquí, gruñé por allá, gruñé, gruñé y gruñé sin cesar. Muje por aquí, muje por allá, muje, muje, y muje sin cesar. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. Y en la granja tenía un caballo, y ahí halló. Relincha por aquí, relincha por allá, relincha, relincha, relincha sin cesar. Grasna por aquí, grasna por allá, grasna, grasna, y grasna sin cesar. Gruñé por aquí, gruñé por allá, gruñé, gruñé y gruñé sin cesar. Muje por aquí, muje por allá, muje, muje, y muje sin cesar. El viejo McDonald's tenía una granja, y ahí halló. ¡Qué linda granja! ¡Mi camión llega al fondo antes que el tuyo, Jackson! ¿Ah, sí? Pues mi camión es más rápido. No, el mío es más rápido. ¡Hagamos una carrera! Barney, ¿nos das la salida, por favor? Con mucho gusto, niños. Y sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Acabar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te encuentras bien, BJ? Fui arrollado por unos camiones. Sí, pero por tres camiones. Lo sentimos, BJ. No queríamos hacerte daño. Solo bromeaba. En realidad no me dolió. Creo que ellos tienen razón, BJ. ¿En qué, Barney? Debes ser cuidadoso al cruzar las calles. Y la primera regla es mirar a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Es por tu seguridad. Podrían venir un auto o un camión y te pueden lastimar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados. No muevas los pies. Hasta ver a ambos lados puedes caminar. ¡Venga, amigo! ¡Es muy importante estar alerta! Mira a ambos lados antes de cruzar. No te debes arriesgar. ¡Sí! Mira a ambos lados antes de cruzar. Y la mano a un adulto debes dar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados. No muevas los pies. Hasta ver a ambos lados puedes caminar. ¡Uy! ¡Ahora podemos cruzar! ¡Muy bien hecho! Y no olviden. Es muy importante seguir las reglas para cruzar las calles de manera segura. Deben detenerse, mirar a ambos lados y tomar la mano de un adulto. ¡Muy bien! ¡Exacto! Miren a ambos lados. ¡Bien hecho! Y si hay un policía dando el paso, esperen su señal y crucen rápidamente la calle. Si al otro lado de la calle un amigo está, le puedes gritar. ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! Estas son reglas que no hay que olvidar. Si la calle es seguro, tú quieres cruzar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados. No muevas los pies. Hasta ver a ambos lados puedes caminar. ¡Claro! Hay que tener cuidado. ¡Perfecto! ¡Definitivamente miraré a ambos lados la próxima vez aunque esté cruzando una calle imaginaria! ¡Es una buena idea, BJ! Jackson, ¿puedo jugar con tu camión? Tú jugarás con el mío. ¡Claro, Rachel! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Sí, vamos! ¡Esto es divertido! Es bueno compartir sus juguetes cuando juegan con amigos. Sí, y también es mucho más divertido. ¿Saben? Siempre trato de enseñar a mi hermanita a ser compartida. ¡Ay, qué bien! ¡Mi pelota rebotadora! ¡Hola, hermanita! ¿Qué estás haciendo? Mira esto. ¡Uy! BJ, BJ es mía. No voy a quedarme, la hermanita. ¿Por qué no jugamos con ella juntos? ¡Yo voy a lanzártela! ¡Ah, está bien! ¡Ahí va! ¡La tengo, la 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 tengo! ¡Ehm! Hermanita, ¿no piensas lanzarme la pelota? ¡Ah, está bien! ¡Allá va! ¡Ay, muy bien! ¡Qué divertido! ¡Claro, hermanita! ¡Es mucho más divertido cuando compartimos! ¡Sí, sí! ¡Tus cosas debes compartir! ¡Y así te vas a divertir! ¡Con tus amigos tus cosas debes compartir! ¡Tu turno debes esperar! ¡Tu turno debes esperar! ¡Si estás jugando, tu turno debes esperar! ¡Exacto! ¡Si un amigo viene a jugar! ¡Los juguetes debes prestar! ¡No es bueno escuchar! ¡Los juguetes son míos! ¡Devuélvemelos ya! Al compartir, demuestras tu amistad Al compartir, demuestras tu amistad Al compartir a tus amigos, demuestras tu amistad Si quieres hacer lo correcto ¡Ser compartido está perfecto! Si compartes tus cosas, ya verás Que podrás divertirte mucho más Tus cosas debes compartir Y así te vas a divertir Tus cosas debes compartir Y así te vas a divertir Tus cosas debes compartir Y así te vas a divertir Con tus amigos tus cosas debes compartir Mira, hermanita, qué bonito cuento de hadas Es muy bueno compartir nuestros juguetes favoritos Como los camiones Yo conozco un camión muy especial En ocasiones es color rojo Y tiene una sirena muy sonora ¿Ya adivinaron cuál es? Les daré otra pista Hace un sonido como este ¡Exacto! Es un camión de bomberos ¡Qué emoción! Los bomberos vienen ya y la gente grita ¡Hurra! Se escucha la sirena, todos los dejan pasar Miren cuántas luces el agua empieza a brotar ¡Hey! B-O-M-B-E-R-O-S ¡Son los bomberos! Me gustan los camiones con mangueras y escaleras ¡Y los bomberos que valientes son! ¡Hurra! Son héroes de verdad que se arriesgan sin dudar Son los B-O-M-B-E-R-O-S Son los bomberos Los bomberos vienen ya y la gente grita ¡Hurra! Se escuchan las sirenas, todos los dejan pasar Miren cuántas luces el agua empieza a brotar ¡Hey! B-O-M-B-E-R-O-S B-O-M-B-E-R-O-S Los bomberos vienen ya que bien, que bien, que bien ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Pep, pe, 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 pe! ¡Aquí vienen los camiones! ¡Oh, vaya! Ustedes sí que mueven los camiones Sí, tenemos muchos camiones ¡Abran paso! No olvide que yo tengo una grúa, señora Gracias, señor La necesitaremos en caso de que algún camión se descomponga ¡Para eso está! Ya tienen todos los camiones que necesitan Tenemos que alinearlos porque haremos un desfile ¡Jackson! Ven y trae tu camión pronto El desfile va a empezar No puedo, perdí una llanta Ven Descuida, te ayudaremos a buscarla Ya busqué por todas partes Mi camión se descompuso Tal vez pueda ayudarte, Jackson Déjame ver qué puedo encontrar en mi armario ¡Está lo bien! Ahora vuelvo, amigos No creo que tenga una llanta así en su armario ¡Perfecto! Déjenme ver Parece que por allá hay algo ¡Oh, mi bancho! Creí que lo había perdido Veamos ¡Wow! Creo que sí Así que quiero un bancho ¡La encontré! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Super! Oh, ah... Barney, es demasiado grande para mi camión ¿De verdad? ¿Ves? Vaya, eso parece Pero creo que puedo remediarlo ¡Wow! ¡Eso es! Ahora es el tamaño exacto ¡Gracias, Barney! Fue un placer ayudarte, Jackson Voy a mi casa a decirle a mi mamá que me diste una llanta nueva ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Barney! ¡Adiós, Jackson! ¡Pásala bien! ¡Adiós por todo! ¡Adiós! Oigan, le prometí a mi hermanita jugar a la pelota ¡Así que hasta luego! ¡Gracias, amigos! ¡Adiós, JJ! ¡Saludos a Baby Bob! Tengo una idea Vamos con nuestros camiones al cabús Y hagamos una carrera ya ¡De acuerdo! ¡Es buena idea! Podemos hacer una pista de bloques ¡Sí, perfecto! ¡Excelente idea! Jugar con camiones es una hermosa forma de pasar el día Y es aún más divertido cuando lo haces con las personas que quieres Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy ¡Suscríbete al canal! Me fascina el tipitapa de la lluvia al caer Que se escucha suavemente en mi ventana al llover Florecitas y la hierba con la lluvia veo crecer Salpicando donde quiera las gotitas al caer Me fascina el tipitapa de la lluvia al caer Que se escucha suavemente en mi ventana al llover Florecitas y la hierba con la lluvia veo crecer Salpicando donde quiera las gotitas al caer Ojalá ya dejara de llover Pues mi abuela siempre dice Unas cuantas gotas no durarán más de media hora La mía dice Si llueve antes de las siete se parará antes de las once ¿Qué les parece esta? Llueve sobre el césped, llueve por ahí Llueve en la pradera más no llueve sobre mí Es tarde, lloviendo El viejo está durmiendo En la silla se sentó Y sin notarlo se... ¡Caño! ¡Papá! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tanto hacen en un día lluvioso? Bueno, hoy el día está muy nublado Así que nos quedamos a dibujar aquí adentro Los días lluviosos a veces son tristes Pero esos baños de lluvia le dan más colorido al parque ¡Sí! Muy pronto por todos lados podremos ver gusanos arrastrándose Y luego se convertirán en hermosas mariposas Que volarán alrededor de las flores Bajo un arco iris Y en primavera los pájaros harán sus nidos en los árboles ¡Qué bonito! ¿Por qué la primavera es tan especial? Bueno, vamos a la computadora y se los explicaré Fíjense por dónde pisan Aquí vamos Permíteme, Barney Gracias ¿La enciendes, por favor? ¡Claro! ¡Fantácil! ¡Gracias, Mario! La primavera es una época maravillosa Pero cada estación del año tiene sus propios cambios y su encanto especial ¡Es un gran regalo! Los días de verano son soleados, largos y calientes ¡Calientísimo! Así es Hace calorcito En los frescos días del otoño las hojas cambian de color y caen de los árboles ¡Con razón! Las hojas de los árboles cambian de color El invierno es frío A veces cae nieve Y todo se cubre de blanco ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Cuando llega la primavera, los días son tibios y soleados Y todas las plantas comienzan a crecer Las lluvias primaverales ayudan al pasto a estar más verde Y a que crezcan las hojas Y a que florezcan los botones ¡Súper! ¡Como nosotras! Igual que ustedes ¡Exacto! ¡Vaya! ¿Qué pasa con la lluvia? Bueno, a veces nos sentamos en casa y decimos Con esta lluvia solo nos aburrimos Pero tal vez la lluvia se vaya Si cantamos y se lo decimos ¿En serio crees que eso funcione, Barney? Hay que intentarlo Todos tomen un paraguas y vamos ¡Tal vez la lluvia se detenga! ¡Tenemos que salir a probar! Lluvia, vete ya Otro día regresarás Ahora queremos jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás Ahora queremos jugar Lluvia, vete ya ¿Todavía no se detiene? Lluvia, vete ya Otro día regresarás Ahora queremos jugar Lluvia, vete ya ¡Miren! ¡Dejó de llover! ¡Ya podemos jugar! ¡Y correr! ¡Y brincar! ¡Y también salpicar! ¡Qué bien! ¿Ven lo que yo veo? ¡Miren cuántos colores hermosos! ¡Es un arcoiris! ¡Uno muy lindo! Me gusta el rojo El color de una manzana Naranja El color de una naranja Amarillo El color de un limón Y también del sol Verde Como las hojas de un árbol Y las plantas del jardín Y para el cielo está el azul Y el murado que nos da diversión ¡Qué emoción! Y con esos colores se puede tener algo especial Un arcoiris Un arcoiris Que es muy hermoso Y lo disfrutarás Me gusta el rojo El color de una manzana Naranja El color de una naranja Amarillo El color de un limón Y también del sol Verde Como las hojas de un árbol Y las plantas del jardín Y para el cielo está el azul Y el murado que nos da diversión ¡Qué emoción! Y con esos colores se puede tener algo especial Un arcoiris Un arcoiris Un arcoiris Que es muy hermoso Y ve en verdad Así es, niños ¡Qué bueno que llegó la primavera! Ahora podremos divertirnos paseando en bicicleta También jugar béisbol O saltar la cuerda O jugar al avión Y hacer una limpieza primavera ¿Qué? Bueno, tal vez en otra ocasión Ver, ¿qué es lo que más te gusta de la primavera? Aún no sé si me gusta alguna cosa en especial, Barney Creo que debo pensarlo un momento De acuerdo Pues yo sí sé Me gusta volar mi cometa Pero no la traje porque hoy llovía Bueno, las cometas no son las únicas Que vuelan en una fresca brisa primaveral ¿Qué es eso? Pongan atención ¡Qué padre! ¡Burbujas burbujeantes! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujitas burbujas! Flotan y vuelan por aquí y por allá ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujitas burbujas! ¡Burbujas! 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 ¡Burbujitas burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas burbujas! ¡Me encanta cuando hacen pop! ¡Pop! ¡Pop! ¡Al estallar! Miren cuántas burbujas ¡Qué bien! Es divertido hacer burbujas, Barney. Bueno, ¿qué les parece una grande y gigantesca burbuja? ¡Wow! ¡Qué grande me salió! ¡Es muy grande! Y miren, se está elevando muy alto. ¡Adiós, Burbujita! ¡Eso fue sensacional! Es la burbuja más grande que he visto en mi vida. Eres el maestro soplador de burbujas, Barney. Gracias, Yana. Y bueno, ya que estamos afuera, ¿ya sabes qué es lo que más te gusta de la primavera, Beth? No, todavía no lo decido, Barney. Yo ya sé qué prefiero. ¿Sí? ¿Qué es, Yana? Tantos colores bonitos, como estas flores amarillas y las rosas que están por allá. A mí me gustan mucho las rojas y las moradas también. Y por supuesto me gusta la primavera porque pasto nuevo y verde crece por todas partes. ¡Tienes razón, Yana! Había un hoyo. Había un hoyo. El hoyo en la tierra y el pasto verde crecía alrededor y el pasto verde crecía alrededor. Y en ese árbol, había una rama, la rama más linda, que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. La rama en el árbol, el árbol en el hoyo, el hoyo en la tierra y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese nido, había un hoyo en la tierra y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese nido, había un hoyo en la tierra y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en ese huevo, había un ave, había un ave. Era el ave más linda, era el ave más linda, que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. El ave en el huevo, el huevo en el nido, el nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el hoyo, el hoyo en la tierra y el pasto verde crecía alrededor. Y el pasto crecía alrededor y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Vuela en el aire primaveral. Salud, Beth. Gracias, Barney. ¿Sabes? Todavía no decido qué prefiero de la primavera, pero sé lo que no me gusta. ¿Qué es? No me gusta que siempre estornudo. Bueno, todas las flores nuevas, la hierba y las hojas de los árboles provocan que algunas personas estornuden en la primavera, Beth. Eso se llama alergia. Me gustan los árboles, Barney, pero me hacen estornudar. ¡Ya me di cuenta! Yo adoro en verdad bajo un árbol estar y mirar las ardillas jugar y poder escuchar pajarillos cantar y a su sombra poder descansar. Pero me hacen estornudar me encanta un columpio que en un árbol estar y sentir. que en él puedo volar. Y si quieres jugar, tras él te puedes ocultar. Tener un árbol muy cerca es genial. ¡Claro! ¡Qué felicidad! ¡Las hojitas del árbol mirar! ¡Júpale! Y poder escuchar pajarillos cantar y a su sombra poder descansar. ¡Pero me haces estornudar! ¡Normal, Beth! ¡Más la adoro en verdad! ¡Salud otra vez! Bueno, Beth, espero que tu alergia no dure mucho. ¡Gracias, Barney! ¡Oigan! Ya que la primavera está aquí, sé que otra cosa podemos hacer. ¿Qué cosa, Scott? El otoño pasado, con el señor Boy plantamos unas semillas de flores. ¡Oh, sí! Él dijo que dormirían durante el invierno y que finalmente crecerían y florecerían al llegar la primavera. Y que se convertirían en flores. ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Qué buena idea! Aquí está el recipiente donde plantamos las semillas. Todavía no hay ninguna plantita. Solo se ve la tierra. ¡Tengo una idea! ¡Inspiren aquí! ¡De acuerdo! ¿A dónde va Beth? No tengo la menor idea. ¡Esto es emocionante! ¡Listo! Ahora tenemos flores de papel en lugar de solo tierra. ¡Oh, bien pensado, Beth! Y pronto nuestras semillas crecerán y florecerán también. ¡Así es! Aunque aún no podamos verlas, estoy seguro que están creciendo muy rápido adentro de la tierra. Mamá, ya plantamos unas semillas de vegetales el otro día. Ya quiero ver los jitomates, el maíz y los frijoles que están creciendo. ¿Saben los jitomates, maíz y frijoles? Me recordaron lo que prefiero de la primavera. ¿Y qué es? ¡Los días de campo! ¿Qué fue eso? ¡Ups! ¡Perdón! Como mencionaron algunas verduras, mi estómago está diciendo, tengo hambre. ¿Qué opinan niños? ¿Hacemos un día de campo? ¡Sí! ¡Pues entonces a la carga! ¡Hagamos un día de campo! ¡Me encanta! Creo que tenemos todo lo necesario. Un día de campo vamos a hacer, un día de campo vamos a hacer, un día de campo vamos a hacer, y nos divertiremos. ¡Lulú bailando con Lu! 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 ¡Bailando con mi amorcito! ¡Me encantan los días de campo! ¡Ups! 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 ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Esa comida se ve deliciosa! Pasos y platos debemos poner, pasos y platos debemos poner, pasos y platos debemos poner, y nos divertiremos. Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, bailando con mi amorcito. Muy bien, una vez más. Helado y limonada y galletas también, helado y limonada y galletas también, helado y limonada y galletas también. Y nos divertiremos. ¡Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, bailando con mi amorcito! ¡Qué bonito día de campo! Me muero por comer, todo será riquísimo. Limpia, limpia, pongan todo en su lugar. Limpia, limpia, todos deben cooperar. Parece que todo el mundo está cooperando. ¿Qué estás mirando, Mario? Ayudantes. ¿Eh? ¡Ah, sí! ¿Qué están mirando? Ayudantes. ¡Es cierto! ¿Están viendo ayudantes? Ayudantes pequeños. Las hormigas nos ayudan a limpiar nuestro campo. Se llevan las migajas. Así se hace, hormiguitas. Las hormiguitas van marchando de una en una. Las hormiguitas van marchando de dos en dos. Y van marchando de tres en tres. La más pequeña se fue al revés. Y por eso se perdió. Se extravió. De la fila se salió. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormiguitas van marchando de cuatro en cuatro. Las hormiguitas van marchando de cinco en cinco. De seis marchaban las más pequeñas ramitas. El árbol recogió. Y por eso se perdió. Se extravió. De la fila se salió. ¡Bum, bum, 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 bum. Las hormiguitas van marchando de siete en siete. Las hormiguitas van marchando de ocho en ocho. Marchaban de nueve en la más pequeña. De pronto volvió y miró al reloj. Y después las alcanzó. Regresó a la fila. ¡Se metió! ¡Bum, bum, 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 bum! Ellas se van marchando de diez en diez. La más pequeña exclamó. ¡Me cansé! ¡A descansar, Diana! Y con ellas regresó a su casa. Y con todas se metió. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vaya! Eso fue muy divertido. Hasta pronto, hormiguitas. Disfruten sus migajas. ¡Claro que lo harás! ¿No es gracioso ver cómo las hormigas marchan en línea a veces? Sí, es muy divertido. Y diferentes animales se mueven de diferentes maneras. Sí, es cierto. ¿Pueden adivinar qué animal soy ahora? ¿Una liebre? No. Ya sé. Estás brincando como una rama. Sí. Adivinen qué soy, amigos. ¿Una mariposa? Algo así. ¿O un pájaro? Sí. Bueno, ahora adivinen a qué animal estoy imitando. ¡Qué divertido! ¿Un simio? No. ¿Eres un pingüino? No, nada de eso. Ya sé. Eres un enorme hipopótamo. No, les daré una pista. Cuando veo un estanque, me meto sin dudar. Eso es porque me gusta nadar. Por mis plumas el agua suele resbalar. Camino gracioso y hago cuac, cuac. ¡Patitos! ¡Exacto! ¿Pueden hacer como hacen los patitos? ¿Quiénes son expertos en la natación? Cuac, 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 los patitos, sí, señor. ¿Quiénes se contonean sin tonizón? Cuac, 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 los patitos, sí, señor. Hacen cuac al hablar, se mirean al caminar. Y de pequeños suelen fiar. Cuac, 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 los patitos vamos a imitar. ¿Y ustedes pueden hacer como los patitos? Enséñenos. ¿Quiénes son expertos en la natación? Cuac, 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 los patitos, sí, señor. ¿Quiénes se contonean sin tonizón? Cuac, 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 los patitos, sí, señor. Hacen cuac al hablar, se mirean al caminar. Y de pequeños suelen fiar. Cuac, 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 los patitos vamos a imitar. Cuac, 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 los patitos vamos a imitar. ¡Qué bonitos patitos! ¡Bravo! Ya sé qué es lo que más me gusta de la primavera, Barney. ¿Sí? ¿Y qué es, Beth? Todos los animales bebés que nacen en esta época. Como tus amiguitos emplumados que nadaban por ahí. Es una buena razón para disfrutar la primavera, Beth. Todavía no nos dices qué es lo que más te gusta de la primavera. Bueno, Scott, pues es lo mismo que me gusta del verano, el otoño y el invierno. Lo que más me gusta en cualquier estación es pasar el tiempo con amigos especiales como ustedes. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Ya tengo que irme, Barney. Le prometí a mi hermanito que andaríamos en bicicleta. La primavera es una época estupenda para hacer eso. Y no olviden usar sus cascos. ¡Claro! ¡Nos vemos, patitos bebés! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ay, cuídense! ¡Ay, cuídense! ¿Cómo, Barney? ¡Qué hermoso día en el parque! Solo escuchen a los pájaros y escuchen a los... ¿Eso qué será? ¡Oh, cielos! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Dylan! ¡Hola, Laura! ¡Hola, Riff! ¡Vamos, BJ! ¿Dónde estás? ¡Date prisa! Tiene que estar en alguna parte. ¿Sí? ¿No está? ¡No! ¡Oh, de acuerdo! ¡Sigan ustedes! ¡Los alcanzaremos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¿Está todo bien, BJ? ¡Ay, no encuentro mi avión! ¡Y ya busqué por todas partes! ¡Dos veces! ¡Es como si hubiera desaparecido! ¡Guau! ¡Aquí está mi patineta! ¡Me pregunto cómo llegó hasta aquí! ¡Oigan, amigos! ¡Vengan a ver esto! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Aquí vamos! ¡Dejaré esto aquí! ¿De qué se trata, Laura? ¿Y qué cosa es, Laura? ¡Miren! ¡El circo está en la ciudad! ¡Guau! ¡El circo es súper estupendo! ¿No sería grandioso que todos fuéramos a verlo? Bueno, tal vez podamos. ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Muy lindo! ¡Así es! ¡Del circo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir todos al circo! ¡Qué divertido! ¡Ya tengo ganas de ver a los acróbatas! ¡Me gusta el domador de leones! ¡Ajá! ¡Imaginemos que estamos ahí ahora mismo! ¡Sí! Habrá tigres y elefantes cuando el circo llegue aquí. ¡Caballos y jinetes cuando el circo llegue aquí! ¡Perros que saben bailar y muchas cosas más cuando el circo llegue aquí! ¡Se escuchará la banda cuando el circo llegue aquí! ¡Comeremos golosinas cuando el circo llegue aquí! ¡Muchas cosas divertidas vamos a disfrutar cuando el circo llegue aquí! ¡Habrá malabaristas que nos sorprenderán! ¡Los trapecistas volarán y todos gritarán! ¡Oh! Acróbatas veremos cuando el circo llegue aquí. También veremos magos cuando el circo llegue aquí. ¡Los fallacitos harán bromas, rean y se caerá! ¡Será divertido para ti y para mí cuando el circo llegue aquí! ¡Vamos, amigos! ¡Andando! Aguarda, BJ. La función será hasta esta tarde. ¡Pero eso es una eternidad! El tiempo pasará más rápido si pensamos en cosas divertidas que hacer. ¡Ya sé! ¡Juguemos básquetbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena idea! Barney, ¿puedo guardar los boletos hasta que sea tiempo de irnos? Yo creo que sí. BJ, ¿estás seguro de que eso es una buena idea? Ah, ya sé que en alguna ocasión fui un poco descuidado, pero... ¡Sí! ¡Como la vez que olvidaste guardar mis patines! ¡Ja, ja, ja! ¡Y llovió! O cuando dejaste tu guante de béisbol cerca del árbol y un pato hizo un nido en él. ¡Bueno! ¡Pero eso era el viejo BJ! ¡Pero ahora estás viendo al nuevo y mejorado BJ! ¡Vamos, Barney! ¡Seré cuidadoso con esos boletos! ¡Puedes confiar en mí! ¡Conmigo puedes contar! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre te voy a apoyar! ¡Ja, ja, ja! Muy cerca voy a estar Cuando te sientas mal Yo te doy ¡Mi amistad! ¡Juntos nos divertimos! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa dónde! ¡No importa cuándo! ¡Puedes contar! ¡Puedes contar! ¡Puedes contar conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Para eso somos amigos! ¡Ja, ja! ¡Conmigo puedes contar! ¡Conmigo puedes contar! ¡Porque yo soy tu amigo! ¡Porque soy tu amigo! ¡Un equipo feliz! ¡Un equipo feliz! ¡Juntos hasta el fin! ¡Juntos hasta el fin! ¡Eres mi amigo! ¡Te doy mi mano! ¡Ajá! ¡Hombro a hombro jugamos! ¡Si te hago falta! ¡Algún día! ¡Puedes contar! ¡Puedes contar! ¡Puedes contar conmigo! ¡Sí! ¡Puedes contar conmigo! ¡Conmigo puedes contar! ¡Pues yo te doy mi amistad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te animaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando te sientas mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conmigo puedes contar! ¡Claro que sí! ¡Yo te doy mi amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Un equipo feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Juntos hasta el fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Conmigo puedes contar! ¡Sí! ¿Entonces puedo yo guardar los boletos para el circo, Barney? Bueno, eso creo, BJ. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Lo tengo todo planeado! Los guardaré aquí y estarán muy seguros en mi mochila. ¡Bien pensado, BJ! ¡Vamos, amigos! ¡Hagamos unos tiros antes de la hora del circo! ¡Muy bien! ¡Sí, vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien, tío! ¡Ahora yo! ¡Hagamos unos tiros antes de la hora del circo! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Así tiro yo! ¡Yo! ¡Por poco! ¡Pondré aquí mi mochila para poder seguir jugando! ¿Quién sigue? ¡Yo, yo, yo! ¡Sigo yo! ¡Muy bien, tío! ¡Fíjense qué tiro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bien! ¡No cuentaba con eso, eh! ¡La atrapé, la atrapé! ¡Oh, es mía! ¡Atrápala, Barney! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, un momento! ¿A dónde fue? ¡Aquí estaba! ¡Aquí! ¡Dónde está mi mochila! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como si a mi mochila le hubieran salido patas! ¡Ay! ¡Aquí está mi avión! ¡Ya lo encontré! ¡Pero, ¿y mi mochila? ¿Dónde está? ¡Mi mochila tiene que estar en algún lado! ¡Ay! ¡Mi pelota de béisbol! ¡Aquí está! ¡Qué importa! ¡Ay! ¡Mi mochila! ¿En dónde está? ¡Ay! ¡Mi aro! ¡Y está roto! ¡Ni modo! ¡Ay! ¡Mi mochila! ¿En dónde está mi mochila? ¡No puede ser mi mochila! ¡Quiero mi mochila! ¿Qué está ocurriendo, BJ? Barney, no encuentro mi mochila y los boletos del circo están dentro de ella. ¿Qué debo hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo idea! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Pongo cara de enojado? ¡Cruzo los brazos parado! ¡Cuento los segundos en el reloj cuando veo que no sé nada! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Impaciente debo estar? ¿O debo gritar? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿A mamá debo llamar? ¿O debo cantar una canción? ¿Qué debo hacer? ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¡Ay! ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Pasa algo malo, BJ? Es que yo perdí los boletos del circo. ¿Pero qué no puedes hacer? BJ, contábamos contigo. Lo siento mucho, mucho, chicos. Oigan, amigos. Ahí está, Blanca. Miren lo que encontré en una de las aceras. ¡Guau, es mi mochila! ¡Y nuestros boletos! Gracias por encontrarla. Ayudaste a BJ a aprender una lección importante. Ya lo creo. Y les prometo que desde ahora cuidaré muy bien las cosas. ¡Genial, BJ! Así lo prometo, en serio. Bueno, el tiempo sí que pasó rápido porque ya es hora de la función del circo. ¡Guau! ¡Caracoles, caracoles! Aquí está nuestra aventura de hoy. Colores y sonidos van girando a nuestro alrededor. Aquí está nuestra aventura de hoy. Nada se compara con el circo en aventura y diversión. Estoy emocionado con lo que comeré. Algodones, limonada, sé que lo disfrutaré. También los animales te van a sorprender. Pues bailarán y saltarán. No lo podrás creer. Aquí está nuestra aventura de hoy. Colores y sonidos van girando a nuestro alrededor. Aquí está nuestra aventura de hoy. Nada se compara con un circo en aventura y diversión. Acrobatas que vuelan en el aire sin parar. Hay asos muy graciosos, divertidos de verdad. Tigres y caballos, también elefantes hay. El circo es genial, muy especial. Todo es sensacional. ¡Sensacional! Aquí está nuestra aventura de hoy. Colores y sonidos van girando a nuestro alrededor. Aquí está nuestra aventura de hoy. Nada se compara con el circo en aventura y diversión. Nada se compara con el circo en aventura y diversión. ¡Tengo los boletos! ¡Venga, el circo! ¡Qué divertido! ¡Momento, momento! ¿En dónde dejé...? ¿Sucede algo malo, BJ? ¡Mi sombrero de recuerdo del circo! ¡Ahora eso fue lo que perdí! ¡No, no lo perdiste! ¿No lo perdí? ¡Lo tienes en la cabeza, BJ! ¿Qué? Creo que perdería mi cabeza si no la tuviera pegada a mi cuello. ¡Gracias, Riff! ¡Cuando quieras, primo! ¡Ay, tengo mucha suerte de tener buenos amigos como ustedes! ¡Así es, BJ! Y nosotros también tenemos suerte. ¿Por qué lo dices? ¡Por qué tenemos un amigo como tú! ¡Oh! ¡Contar con un amigo como tú es mejor! ¡Sí! ¡Contar con un amigo como tú es mejor! ¡Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Sí! ¡Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Adiós!